En Sudamérica es muy bien sabido que los ejércitos de Brasil y Venezuela están entre los mejores equipados de la región. En el video de hoy veremos una comparación entre los vehículos blindados de combate de Brasil contra Venezuela. ¡Empecemos! Tanques. El ejército brasileño opera el tanque M60 en la variante A3, una de las últimas versiones del veterano MCZ Patton, el primer MBT norteamericano. Se realizaron varias modificaciones en la versión A3 TTS, como la instalación de lanzadores de granadas fumígenas, telémetro láser ANVBS-2, utilizado por el comandante y el artillero. Ordenador de disparo M21 y un sistema de estabilización de la torre. Los 28 vehículos M60 A3 TTS, actualmente en condiciones operacionales en Brasil, de los 91 adquiridos están distribuidos en las fronteras con Bolivia y Paraguay, cerrando la frontera en la región centro-oeste y se utilizan en el centro de instrucción de blindados. Brasil opera el Leopard 1, en variantes A1 y A5. El A1 incluye sistemas de estabilización del cañón de Cadillac Gage, que permitía disparar con efectividad en movimiento. El 1A1 también incorporaba las faldas que protegían los laterales y un nuevo manguito térmico para controlar la temperatura del cañón. Brasil recibió 128 unidades, las mismas que siguen operándose en la actualidad. Desde el año 2009, el comando del ejército brasileño adquirió 250 tanques Leopard 1A5 del Ministerio de Defensa alemán. Desde su llegada a Brasil, el Leopard 1A5 variante BR se convirtió en el eslabón más fuerte en la corriente de la tropa blindada. Además de disponer módulos electrónicos de observación y tiro para este tipo de armas con visión diurna y termal, Brasil opera una flota de 406 tanques de guerra que opera en la actualidad. Por otro lado, es considerado que la principal fuerza de ataque de las fuerzas terrestres de Venezuela son actualmente el T-72B1 de fabricación rusa y los AMX-30B de fabricación francesa. En el año 2009, Venezuela concretó las negociaciones con Rusia, adquiriéndose un importante paquete de armamento que incluyó 92 tanques T-72B1 de los excedentes del ejército ruso, los cuales fueron refaccionados antes de su entrega. Los primeros T-72B1 llegaron al país en mayo de 2011, siendo asignados a la 41 Brigada Blindada del ejército venezolano. Se diferencian de los vehículos convencionales de esta modificación por un nuevo equipo de comunicaciones y un tipo diferente de oruga. En 1971, el ejército venezolano adquirió 82 tanques medianos AMX-30B y 4 tanques recuperadores AMX-30D, los cuales se recibieron a partir de 1972. En su configuración original, el AMX-30B es un tanque de 36 toneladas, cuyo blindaje es de 80 milímetros. Su armamento principal lo constituye un cañón CN-105F1 de 105-56 milímetros. La tripulación está conformada por cuatro efectivos, comandante, artillero, cargador y conductor. Y por menor medida, se opera el tanque AMX-13. En 1954, el ejército venezolano compró directamente al fabricante 40 tanques ligeros AMX-13M51, dotados de un cañón de 75 milímetros, los cuales fueron reemplazados a finales de la década de 1980, por el modelo más moderno, AMX-13C.90, con un cañón de 90 milímetros. A comienzos de la década de 1970, arribaron también de fábrica más de medio centenar de vehículos de blindados AMX-13 en diferentes variantes. En la última década, tras avanzar en recuperaciones y modernizaciones, el ejército venezolano logró recuperar 35 blindados, que al día de hoy están en estado operativo. En la actualidad y tras exhaustivas modernizaciones por parte del ejército bolivariano, el ejército de Venezuela opera alrededor de 200 tanques de guerra. Vehículos de combate En cuanto a blindados de combate, el ejército brasileño opera el aparato de fabricación nacional guaraní, que gracias a su diseño tipo modular, le permite la incorporación de diferentes sistemas de armas, ya sea mediante torretas u otra clase de armas de medio y largo alcance, así como se le puede dotar de sensores y sistemas de comunicación del mismo modelo en varias de las variantes del mismo chasis. Está armado con novedosos sistemas de armas de largo alcance, tales como morteros de los calibres 81 y 120 milímetros, así como puede ser dotado de cañones para ser llevado al rol de cazacarros, y todas ellas con capacidades anfibias, gracias a su base de concepción. Al día de hoy, son 600 unidades en estado operativo para el ejército de Brasil. Y para completar la flota, posee en sus filas el blindado EE-09 Cascabel, el aparato más vendido en Latinoamérica, con un total de 1,500 unidades producidas. El EE-09 es un tipo intermedio entre un tanque medio y un tanque ligero, ya que sus prestaciones equilibran en ambos términos, teniendo buena movilidad y velocidad muy buena a campo traviesa. Su fabricante en principio lo diseñó como un medio de apoyo a tropa de tierras, asimismo como un medio de ataque en tierra muy efectivo contra fortificaciones improvisadas, como en el caso del conflicto colombiano. Su armamento consiste en un cañón de 90 milímetros y una ametralladora coaxial de 7,62 milímetros. Se operan 409 unidades activas, gracias a modernizaciones realizadas por el ejército brasileño. Con esto, el ejército de Brasil completa una flota de 1,009 vehículos blindados de combate en estado operativo. A mediados del año 2021, el ejército de Venezuela recuperó un total de 75 blindados Scorpion 90 de 78, que fueron adquiridos inicialmente en el año 1989 por el gobierno venezolano. Estos medios blindados conforman la dotación de la 91 Brigada de Caballería Blindada del Ejército Bolivariano, cuyo comando está localizado en el suroeste del país, fronterizo con Colombia. Desde el año 2011, Venezuela comenzó a recibir los vehículos rusos BMP-3, adquiriendo aproximadamente 123 aparatos en tres diferentes versiones, equipándose la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, la 25 Brigada y la 41 Brigada. Estos blindados están armados con un cañón 2A70 de 100 milímetros, con capacidad para disparar misiles antitanques y completando la flota de 198 vehículos de combate para el ejército de Venezuela. Y bueno, garras, con esto Brasil tiene más de 400 tanques de guerra, mientras que Venezuela completa casi 200. En cuanto a vehículos blindados de combate, los brasileños operan más de 1.000 unidades, mientras que los bolivarianos tienen alrededor de 198. Hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.